Punto por Punto Buenas tardes, excelente jueves, bienvenidos al resumen informativo de Punto por Punto Televisión Mucha información este 25 de agosto del 2022, soy Enrique Domínguez, comenzamos Concluyó la investigación del caso Paseo Ribereño Ya tenemos la información completa para poder emitir una determinación de acudir ante un órgano jurisdiccional a solicitar la formulación de imputación en contra de servidores públicos de la actual y de la anterior administración Punto por Punto Por más que se escondan los voy a agarrar, dice el fiscal a un mes del caso de Margarita Ceseña Es una que contiene cinco identidades diferentes porque tenemos sus nombres completos tenemos un acervo probatorio suficiente para generar órdenes de aprehensión, tenemos su rostro Punto por Punto Se amparan habitantes de Tepoztlán para exigir freno al ecocidio en el pueblo mágico Existían amparos ya previos desde que asumió la comisión del comisariado anterior había procesos de amparo que habían estado estancados durante estos tres años y a casi tres años y de terminar este proceso por fin se está destrabando Punto por Punto Exige también el comercio establecido descuentos al ayuntamiento de Cuernavaca Los propios regidores que aprobaron este descuento tendrían que actuar en consecuencia y en congruencia y dárnoslo sin necesidad de solicitarlo pues de no ser así tendríamos que hacerlo por escrito y ya lo creo Punto por Punto También la presidenta de los restauranteros pidió piso parejo Y nosotros exigimos el mismo porcentaje de descuento para todos nuestros pagos Necesitamos que todo sea equitativo Punto por Punto Asegura el presidente del congreso que no se aferra al cargo ¿Qué decidan los diputados? No hay ninguna gandalla por supuesto Lo que determinemos entre todos eso sea lo que proceda Punto por Punto Evitar parálisis legislativa El reto dice el líder de los panistas Estamos trabajando para evitarla Creo que es función de todos poner de nuestra parte dejar un poquito a un lado egos o algunas cuestiones Creo que es necesario que estemos consolidados y que demos una mejor cara a la ciudadanía Punto por Punto Carísima la cebolla Pues apenas hace como 15 días no tiene mucho Estaba usando como 20 pesos y ahora subió a 36 Casi el doble Como la lluvia se le cae agua a la cebolla pues es que se pudre Punto por Punto La Unión Cañera CNPR impulsa con concurso el cultivo sustentable de la caña de azúcar Estos tipos de talleres son los que vamos a iniciar Vamos a continuar poco a poco con talleres de este tipo de capacitación a nuestros productores para poder ser amigables con el cambio y con el medio ambiente Punto por Punto Se inauguró en Coautla la remodelada plaza del niño artillero Es parte del rescate de la imagen urbana Hoy los coautlenses a través del gobierno municipal honramos la memoria de este héroe de la independencia nacional Hoy dedicamos esta obra para que las nuevas generaciones conozcan las acciones de los héroes que nos dieron patria y libertad Punto por Punto En Coautla se anunció la Feria del Señor de Tula evento religioso de importancia comercial para la región Punto por Punto Gracias por su atención que sigan teniendo una excelente tarde Recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas para que no pierdan detalle de lo que acontece en el estado de Morelos Soy Enrique Dominguez Que pasen muy buenas tardes Lo espero mañana con más información Ánimo Ya casi es viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!